hoy vamos a tener un día especial porque vamos a hacer bacalao bacalao noruego bueno esta es la receta de mi mami a la viscaína y va a estar hecho por las manitas de mis papitos y por ti todos vamos a cooperar ajo almendras miren las almendras les quita la piel la pones en agua tibia en agua caliente para que afloje la piel la piel ok ya tenemos y vemos como mi mamá le está cortando algo a la mitad partiendo a la mitad para que luzcan bonitas para que se vea bonito el platillo a la mitad y vemos como mi papito lindo está pegando los los ajos que huele feo dice mi papá pela los tomates están crudos es un pelador especial no es necesario pelarlos pero mi papá dice que que dices tu papi la piel nunca se digiere de la piel nunca se digiere eso después nos vamos a cortar en pedacitos vamos a partir tres o cuatro cebollas muy bien ahora vamos a citronar la cebolla le echo aceite de oliva de oliva ok la va a creer un suavecito o sea citronando mientras el ajo lo vamos a aplicar en cuadritos finitos aquí tenemos el tomate peladito lo vamos a también a cortar en cuadritos finitos al perejil los sacan la hojita de su de su tallo y la vas bien y vamos también a ponerle tomillo time tomillo y entre más fino sea el aceite de oliva mucho mejor entonces hasta que cubra prácticamente la cebolla es una taza de aceite de oliva una taza de aceite de oliva y que quede transparente la cebolla si la cebolla tiene que acitronarse muy bien ok se echa el ajo en la cebolla el ajo picado en la cebolla y se deja sofrir las papitas se hierven para que ya estén suavecitas y se pelan y se partan a la mitad ok aquí tenemos el bacalao que lo pusimos a remojar 24 horas antes el agua como es el agua es un bacalao al alto vacío este muy fino este bacalao y el agua la pones caliente no tibia el agua fría se pone a remojar y se le cambia dentro de las 24 horas 3 o 4 veces el agua el agua fría fría se le cambia el agua para quitarle lo salado yo sacudo cuando voy a poner a remojar el bacalao por primera vez sacudo la sal le sacudo la sal y luego ya le he vierto el agua y lo dejo remojando y ya este supongamos ayer lo puse a las 2 de la tarde y en la noche le tiré esta agua y este lo dejé remojando en agua y luego hoy en la mañana le volví a tirar el agua otra vez de nuevo y este y le volví a poner agua nueva ok son como 3 o 4 veces que se le cambia el ajo se esta acitronando la cebolla con el ajo sigue acitronándose hasta que los dos queden transparentes y tengan un sabor rico ok mi mamá lo esta probando que valiente ya me visto esta este bacalao es un bacalao al alto vacio empaquetado entonces es de puro lomo del bacalao y este no necesite calentarlo un bacalao duro se tiene que calentar para poder este porque se tiene que desmenuzar estoy desmenuzando ahorita el bacalao eso es lo que estoy haciendo así se desmenuza si hay que desmenuzarlo toda la carne así quitarle quitarle si hay algún pellejito se le quita el pellejito pero este hay que hay que desmenuzar así lo vamos desmenuzando ok esta muy buena esta muy buena la carne y si hay espinas hay que separar las espinas la gran ventaja de que el bacalao que viene al alto vacio tiene menos espinas que el que se compra en navidad en otros tipos de bacalao exacto ahorita ya me encontre unas espinas pero pronto las voy a sacar las voy a separar porque hay que tener mucho cuidado que no lleves espinas el bacalao y se hace todo chiquitito no, no se hace tan chiquitito porque al coseche se desbarata se desbarata así es así es ya le pusimos arriba del quitomate digo el de la cebolla al quitomate si el bacalao está durito todavía lo pones otra vez en agua caliente para seguirlo desmenuzando muy bien ya ha hervido bastante tal vez unos 15 minutos vamos a echarle pasas de las amarillas pasitas en toda esta bolsita de pasas vamos a echarle el perejil laurel laurel ahorita vamos a ponerle laurel dice mi mamá ya le pusimos las almendras las papas vamos a hacerlas también vamos a echarle laurel unas cuantas hojitas un poñito y vamos a ponerle sal pero después le sacan las hojas de laurel ok a ver un poñito de sal así más o menos y la cucharada y con esa cuchara ¿cómo se llama? ¿cuál? se llama amarantos 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 esa es la que hay aquí ya le estamos sacando las hojas de laurel porque las hojas de laurel aquí en México cortan pero si es verdad los tallitos si eso corta si este la hoja es muy corta mi mamá lo va a probar ahorita y no es lo mismo que le echarse un muchito ahorita ok y vamos unos poquitos mi papito y mi mamita ok mi mamá dice que le falta sal ok 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 ya mi mamá se me adelantó y echó el batanoa ahora sí ok ok hasta el último es la papa porque la papa se puede deshacer entonces prácticamente ya cuando se va a pagar ¿verdad? sí no ya un herborcito un herborcito y entonces ya para que se confurte todo eso y le puso las aceitunas también se me adelanta mi mamita se me adelanta jiji jiji sí sí eso plant